Arrancamos, por suerte, el año con presencialidad plena, cuidada, porque seguimos habitando los espacios del jardín con ciertos cuidados. Si bien han cambiado muchas cuestiones de protocolo, sigue el cuidado en cuanto a la salud. Y continúa, gracias a Dios, hasta ahora se mantiene la continuidad de la presencialidad plena y se ve reflejado, sobre todo en los nenes, que necesitan ese contacto con los compañeros, con las docentes, con todo el grupo. Ya no están más establecidas las burbujas y bueno, eso la verdad que ha facilitado tanto en lo emocional como lo que tiene la continuidad de la trayectoria educativa de los chicos. En este momento, ¿cuántas salitas tienen? ¿De qué edades? Nosotros contamos con cinco salitas. En el turno mañana hay sección de cinco años, cuatro años y tres años. En el turno tarde hay una plurisala, donde van nenes de cuatro y de tres años, y la sala de cinco. Y necesitaríamos la creación del cargo, que está pedido, incluso con apoyo de la comuna, pero por ministerio, de la sección de tres años. Me decías que se duplicó aproximadamente. Sí, el año pasado teníamos anotados unos 20 nenes para la sala de tres, pero este año, de un año a otro, casi 50 chicos se anotaron en la sección de tres. Entonces, por ejemplo, en la plurisala tenemos varios nenes de tres, para tratar de que ingresen la mayor cantidad de nenes posible, pero bueno, tuvimos que hacer sorteo y quedaron algunos nenes afuera en la sección de tres, que no es obligatorio, digamos. Bien, también ustedes están integrados con otras instituciones, hacen algún trabajo interactivo con otras instituciones. Sí, bueno, tenemos un proyecto de articulación con la escuela 359, que es la escuela primaria, después las salas de cinco. Después trabajamos con la biblioteca, que ahora está con un proyecto de alfabetización y que también va a venir a hacer espacios de narración en la institución, así que para nosotros es muy importante. Y hay una red de instituciones en la localidad y siempre el apoyo de la comuna, la persona de Florencia Primo, que es la presidenta comunal, que siempre cuando nosotros necesitamos alguna cuestión que tiene que ver con la institución, siempre está a disposición. El jardín está con la construcción del ZUM, del salón de usos múltiples, y bueno, la comuna está a cargo de eso. Bien, y me decías de un trabajo importante, un proyecto importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿De qué se trata este proyecto? El jardín, tanto la comuna como el jardín, tiene su base en lo que es las energías renovables, es prosumidor de energía. Entonces, nosotros tratamos del proyecto educativo institucional, este año iniciamos su construcción en educación ambiental. No en el cuidado del medio ambiente, sí en educación ambiental, porque abarca todo, lo que es la educación vial, lo que es la educación de la salud. Y bueno, entonces, ese proyecto que va a ser como eje del año, va a ser ese proyecto. Importantísimo en el sentido de que muchas veces a los niños se les indican ciertas cuestiones y después son ellos los que le tramiten al papá. Eso no se hace, no hay que tirar algo por la ventanilla del auto, sucede mucho esto. La verdad que los nenes son reguladores de los adultos. O sea, creo que nosotros hacemos enfoque en el proyecto en eso, que lo más importante es educarlos a ellos en las primeras de infancia, porque ellos van a ser reguladores nosotros los adultos, que somos los más resistentes. Lo mismo pasó con pandemia. Todos los cambios que había que hacer en cuanto a protocolo, los nenes de tres años, de cuatro, fueron los que más rápido lo asumieron, los incorporaron con naturalidad. Los adultos siempre somos resistentes a todo y siempre queremos transgredir. Entonces, ellos son reguladores, son realmente reguladores en todo lo que tiene que ver en el cuidado del medio ambiente. Entonces, me parece importante la base, nosotros que somos de los primeros años, me parece la base que tenemos que hacer eso en capié, que hace falta. Así que, bueno, estamos en ese camino, digamos. Bien, y tan importante es el trabajo de los docentes y también del personal no docente, que trabaja dentro de cada institución. Sí, nosotros pasamos justo cuando hubo todo el tema de pandemia, muchos cambios en cuanto a los docentes, porque hubo cambios de traslado, titularización. Ahora contamos con un plantel docente que es estable, son todas docentes titulares, entonces eso también hace a la pertenencia a la institución y poder embarcarnos en proyectos en el trabajo que sea diferente. Cuando hay tantos cambios de docentes, a veces no facilitan, no por el tema de los docentes, sino porque el cambio genera todo un tiempo de reacomodamiento. Así que, bueno, la verdad que sí, este año estamos felices en ese sentido y aparte hay docentes que están desde el inicio del jardín. Así que, en eso estamos. Y siempre agradecer e invitar a toda la comunidad, a los papás, para que sea una interacción y una unión entre la institución educativa y la comunidad. Sí, nosotros tratamos de tener una gran disponibilidad. Siempre en las reuniones les establecemos a los padres que cualquier pregunta o cualquier inquietud que ellos tengan se acercan al jardín, primero a los docentes o al jardín o a la dirección. Hay mucho vínculo acá entre la familia y el jardín. Tenemos un grupo de asociación cooperadora muy lindo que trabaja también en la institución y que ahora se va a hacer la renovación. Así que vamos a invitar a los papás de sala de tres a que formen parte. Y, bueno, ojalá este año podamos volver a todas esas actividades, tanto lo que era un acto, actividades, en que podamos y la familia pueda volver a ingresar a la institución. La verdad que eso es tan importante. Los vínculos, tanto también en los proyectos que son de articulación o con la sociedad también, con la comunidad. Muchísimas gracias, Relia, y ha sido un placer estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos a las puertas abiertas para cuando quieran venir a visitarnos y ya pronto esperemos que terminemos en Zune y los vamos a convocar para la inauguración.